Ok, con el Almería, por un mal cariño, de sus condiciones, le entregué mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrados, tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles, la misma canción. Esto que me pasa, no es nada en mi diable, ni al peor enemigo, se los deseo yo. Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenme de nuevo, toquenme diez veces, la misma canción. Aquí está su cuenta, me dijo un mesero, ya me debe mucho, págueme señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, ándame un favor. ¡Va a variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenme de nuevo, toquenme diez veces, la misma canción. Hoy no más. Gracias.